¡Señora Tejada! ¡Señora Tejada! ¿Por qué ha regresado a nuestro país? ¡Señora Tejada! ¿Por qué ha regresado a nuestro país? Bueno, yo tengo que decir que yo he sido sorprendida. He sido sorprendida. ¡Señora Tejada! ¿Sabe que fue de impresa? Se impone prisión preventiva por el plazo de 18 meses a las investigadas Jéssica Carola Tejada Guzmán. Yo convivía con él. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. He venido a ponerme a derecho y a colaborar con la justicia. Nada más. Por favor, respete mi salud. Sufro depresión. ¡Señora Tejada! Se pusieron a derecho. ¡Respeten, por favor! ¿Qué ha dicho? ¡Voy a ponerle a la justicia! ¡Voy a ponerle a la justicia! ¡Voy a ponerle a la justicia! ¡Voy a regresar a nuestro país! ¡Voy a ponerle a la justicia! 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 Lucía completamente desmejorada. Nuevas o de contraargumentación. Con los ojos hinchados. Tal vez de tanto llorar a causa del amor. ¡Jéssica, ¿qué tienes que decir? Que la llevaría a prisión. De la provocación Tejada, solo queda el recuerdo. Él, acusado de recibir dos millones de dólares para la adjudicación de obras por parte de la empresa Odebrecht. El señor Cuba delinquió, se equivocó. Cuando era viceministro de comunicaciones en el segundo gobierno aprista. En lo que a mí respecta, traicionó la confianza que yo le di. Ella, acusada de ser la beneficiaria mayoritaria de una cuenta offshore en Andorra. Yo la verdad no estoy enterada de... Me vengo a enterar de todo esto, ¿no? Pero yo no tengo... Nada, yo no he ido a abrir alguna cuenta bancaria. Nunca he ido al extranjero o acá mismo, ¿no? Durante la audiencia pública que se llevó a cabo el día de ayer, Jessica aseguró que no tenía ni idea de las cuentas a su nombre. Yo vivía, yo convivía con él. Él tenía todos mis documentos. Y es normal donde lo guardábamos, los documentos de él, mis documentos. Ahora yo en este caso me vengo a enterar de que tenía Miguelito mi pasaporte. Miguel Navarro, bueno, le decíamos Miguelito porque era amigo del señor Cuba, ¿no? Y el señor Luyo también que tenía documento mío, el pasaporte. Yo la verdad no estoy enterada de... Me vengo a enterar de todo esto, ¿no? Sí, se refiere a Miguel Ángel Navarro, exfuncionario del gobierno aprista. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Está detenido y que junto a Edwin Luyo, expresidente del comité de licitación del Metro de Lima, durante el gobierno de Alan García. Es empresa que no pone ni la cerveza. No pone nada. Sí, no, seca. No, la lata, una botella. Dos, el limón. Tiene que tomarse después que salga del billete porque si no no se puede producir tanto. Que se cumpla su palabra. No, mira, ve, acá ando así. Fueron los primeros en caer en este escándalo de dimensión internacional. Capturar un pez gordo, pues es complicado, pero vamos a llegar a ello, paciencia. Diría que ya hemos pasado de la anchoveta a la sardina, al trambollo, pero falta mucho. Lógicamente son tres gobiernos que han tenido tres presidentes. Entonces, podría afectar también a las cabezas visibles y a los propios presidentes, ¿no? Olvídense de la juerga y pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Eso es. Y a las empresas brasileñas, muchas gracias por ponerse la camiseta del Perú. Jorge Cuba y Jessica Tejada viajaron juntos a los Estados Unidos, el 24 de diciembre del año pasado, donde permanecieron poco más de un mes. ¿Le dice algo que se va por alguna razón o...? No, simplemente nos dijo que se iba a pasar fiestas allá y que ya se comunicaba con nosotros a la vuelta para ver si nos juntábamos a tener alguna muestra, alguna reunión. Hasta que se ordenó la detención del ex viceministro. Él no es prófugo de nada. Y no le quedó más remedio que volver. El mundo de hoy día es un mundo muy chico. No es el mismo mundo de hace 50 años. En el exilio tomas dos decisiones. Te quedas o regresas. Y te quedas si puedes quedarte, si tienes dinero para quedarte, para movilizarte, para ocultarte de la justicia. A través de la Interpol te encuentran en cualquier parte y te traen. O, en su defecto, ayuda a esconder lo que le queda, lo que tiene. Regresó solo, el martes último, a las 6 y 34 de la mañana, en un vuelo desde Miami. El acta de atractivo personal. Su manifestación. Esto también firma igual, señora. Y esta notificación de detención es suya. ¿Usted la va a llevar consigo? Sí. Es lo mismo que ha firmado acá, pero esta va a ser para usted. Entonces lo van a pedir en el lugar. Claro, es bueno. Claro, claro. Agentes de la policía subieron hasta el avión para informarle de la orden de captura en su contra. A la salida lo esperaba personal policial y del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Hamilton Castro. Llevaba su equipaje de mano y, curiosamente, un libro del Nuevo Testamento titulado, Dios me ama. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Pero ni rezar todo el camino de regreso o pedir ayuda al señor lo libraría del mandato de 18 meses de prisión preventiva dictado por la justicia. En Marrocado y ante la mirada del público que pasaba los controles migratorios, Jorge Cuba fue escoltado hasta la oficina de requisitorias en el aeropuerto Jorge Chávez, donde se le informó sobre la orden de detención en su contra. Con varios kilos menos, sonreía algo nervioso, mientras le entregaban un chaleco antibalas que debía vestir durante su traslado. Debajo de eso, lo vamos a poner. Debajo de eso, lo vamos a poner. Debajo de eso, lo vamos a poner. Ironías del destino, un ringtone de los fabulosos Cadillacs sería la premonición de lo que sucedería también con su pareja, la ex voleibolista Jessica Tejada. Las parejas siempre son una manera de poder usarla como coartada o usarla para que te escondan las cosas. Adelante, el micrófono, por favor. Bueno, yo tengo que decirle que yo he sido sorprendida. Yo vivía, yo convivía con él. Él tenía todos mis documentos, que es normal, donde lo guardábamos, sus documentos de él, mis documentos. Sorprendida, al igual que su hijo, el gato Cuba, que deslindó cualquier relación con su padre y el dinero de la coima. Quería comenzar primero diciendo que yo soy Rodrigo Cuba, no soy Jorge Cuba, mi madre, mi hermano, mi esposa y yo estamos realmente sorprendidos con todo ese tema. ¿Tú pones las manos al fuego por tu esposo? Es que no pongo las manos al fuego por nadie, pero los documentos lo comprueban. Y mientras Melissa Paredes no pone las manos al fuego ni por su esposo, Jessica Tejada pareciera que se las quiere lavar. Yo la verdad no estoy enterada de, me vengo a enterar de todo esto, ¿no? Pero yo no tengo, nada, yo no he ido a abrir alguna cuenta bancaria, nunca he ido al extranjero o acá mismo, ¿no? Casi, casi, como lo hizo Mauricio Cruz, representante de Odebrecht, el miércoles pasado, durante su presentación en la Comisión Lavallato en el Congreso. Yo no hago parte de la investigación, yo no soy colaborador, yo no estuve involucrado en ningún acto de... No he ido al Ministerio Público. Pero es un cara dura, es un cínico que ha venido con un papel, por ejemplo, dijo que solamente está acá desde hace un mes y medio y que no sabe nada. Pero le hemos descubierto que hace 15 años vendía automóviles en Lima. Era obvio que no iba a decir más nada, no lo van a soltar a este momento, ellos van a seguir negociando, como hizo Marcelo Odebrecht en Estados Unidos. Por eso, para poder defenderme. Estoy enviando un escrito, de forma detallada, detallada, respuesta a todos, a todos los actos que se me imputan. Inclusive preguntas personales, para que no quede ninguna duda de mi inocencia. No hay ninguna duda sobre mi inocencia. Hasta el momento, son cuatro ya los detenidos a causa del escándalo de corrupción. Jorge Cuba ya se encuentra en Piedras Gordas. Ayer por la tarde, se decidió el futuro de su pareja, Jessica Tejada. El juez, Richard Carguancho, respaldó el pedido de la Fiscalía. Y en consecuencia, se impone prisión preventiva por el plazo de 18 meses a las investigadas, Jessica Carola Tejada Guzmán. Quizás lograr, como dicen algunos, capturar un pez gordo, pues es complicado. Pero vamos a llegar a ello, paciencia. Yo soy el primero en que quiero saber qué pasó. En el caso del señor Cornejo, creo que es difícil que no supiese nada. Creo que todos deberíamos estar acá. ¿Cree que el doctor García debería regresar al país? Yo creo que debería venir. También creo que el doctor Toledo debería venir. Creo que este es un momento muy importante para la democracia peruana.